¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al tigre! ¡Atención! ¡El remate de afuera! ¡Por encima de la puerta de Jorge Rudd! ¡La primera llegada del gualdirigro! ¡Pablo a pierna candiado! ¡Le había pegado! ¡Saludos a la Villa Imperial! ¡Donde está siguiendo Nacional! ¡Se viene a tensión! ¡Fuera jugada! ¡Reina tiene el primero! ¡Caballero gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Potosí de Nacional, de Nacional, de Nacional! ¡Gol! ¡Gran jugada que la termina! ¡Reina está ganando Nacional 1-0! ¡Jaro lo hizo! ¡Se venía el tigre, señoras y señores! ¡Y Pablo que tiene la chance de igualar el marcador! ¡Rapidito en la reacción del conjunto de Díaz-Strongues! ¡Llegando a los 11 minutos! ¡Qué buen pase de Rodríguez filtrado! ¡Le pega y parece que se metía el balón al portero Jorge Rudi! ¡Gol plantel, Gualdinegro! ¡Va a Díaz-Strongues con Ibargüen! ¡Pablo y abajito en su pantalla! ¡Aparece Jerry Vaca! ¡Se viene Ibargüen! ¡Viene el colombiano! ¡Va al centro para igualarlo! ¡Vaca! ¡Se metió demasiado en esa pelota, ¿no? ¡Salía que le pertenece a Nacional! ¡Estamos viendo un entretenido primer tiempo! ¡Con Velasco! ¡Le estaba pidiendo Reina! ¡El balón vino para Harold! ¡Metido para Velasco! ¡Atención! ¡Buena jugada de Nacional! ¡Se viene el plantel Potosino! ¡Está esperando Paniagua! ¡Atención! ¡Remate abajo! ¡El que esperaba era Velasco! ¡Y el que sacaba el centro! ¡Este hombre que ven en pantallas! ¡Buena corrida por la banda! ¡Llegando bien Torres! ¡Jugando con... ¡Vallivian! ¡Vallivian con Jerry Vaca! ¡Vaca con Cardoso! ¡Se juntaron los zurdos por el extremo derecho! ¡La tiene Cardoso! ¡Atención! ¡Podría elevar al centro! ¡Bailó a su defensor! ¡Tiró al centro! ¡Bien arriba! ¡El cabezazo! ¡Llegó Walter Beizaga! ¡Buena jugada del Gualdinegro! ¡De mucho rato apareció con serio peligro en el arco de Jorge Rudd! ¡Se viene Reina! ¡Cuidado! ¡Ataca Nacional! ¡Se viene Harold! ¡Tocó al centro! ¡Para el segundo! ¡Increíble lo que se acaba de perder Velasco! ¡Increíble lo que acaba de fallar Aldo Velasco! ¡Gran jugada de Harold Reina que le quita la pelota a Martelli! ¡Reina lo hizo todo! ¡Le entregó en bandeja de plata! ¡Señoras y señores! ¡Y lo de Velasco para tomarse la cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡Qué manera de fallar! ¡Lo de Velasco tenía el segundo servido Freddy! ¡Se viene Pablo! ¡Atención! ¡Atacando al conjunto de Gualdinegro! ¡Viene Rodríguez! ¡Es el centro al área! ¡Picó la tiene Ibargüen! ¡Y mira cómo se complica lo que decías! ¡El que no hace recibe la oportunidad tan grande que tuvo Aldo Velasco! ¡Increíble en definitiva! ¡No sé qué es lo que sucedió con Velasco en la jugada! ¡Qué es lo que pretendió hacer! ¡Reventar el arco cuando solamente ameritaba un toque sutil nada más! ¡Lo había hecho todo Reina! ¡Qué plano! ¡Qué toma! ¡Aquí se viene el centro de Pablo! ¡Viene arriba! ¡Cabezazo señoras y señores! ¡Defensivo finalmente al córner! ¡Había llegado Valverde! ¡Lo de Flores! Bueno, fue casualidad porque si no iba al medio, ¿no? ¡No había alguien para recibir! ¡Levantar el centro! ¡Decía primero para Pablo! ¡Llegó Beisaga! ¡Está en el área! ¡No tiene Beisaga! ¡Pablo le pegó el arco a cualquier parte! ¡No señor! ¡Suave! ¡No le pudo pegar bien a esa pelota! ¡Y fíjate! ¡No! ¡Y esto no es desconocido para nadie! ¡Y cómo le cuesta al conjunto a Gualdinegro jugar aquí en casa, ¿no? ¡Se viene Beisaga! ¡Enganchando adentro la tigre Beisaga! ¡Otra vez Ibaru! ¡Incómodo para levantar el centro! ¡Viene arriba! ¡Jorge Rudd! ¡Se quedó con esa pelota en las asistencias donde está fallando el tigre! ¡Dejó la pelota para Valerian! ¡Cardoso cerca! ¡Recibe el tarijeño! ¡Saludos en Tarija también! ¡El centro viene arriba! ¡Se apoyaba! ¡El delantero Gualdinegro! ¡Hay tiro libre para el plantel de Nacional Potosí! ¡Y ese tipo de cosas que pasan siempre, ¿no? Cuando uno mejor quiere hacer las cosas para demostrar al que está llegando, en este caso tu técnico, te sale peor, ¿no? ¡Sí! Salida al campo de juego, tenía Rosó Freddy Rodríguez en la televisión, el balón le pertenece al Nacional, que otra vez subió, cambiando, atención, va a llegar, no va a llegar nadie, pelota que se fue, arco va a reponer Caballero. Perfecto, bueno, se enoja la gente de Nacional Potosí con el árbitro porque no cobró una falta, según ellos, el balón le pertenece a Díaz Strong, desniega de Izaga, pisa el área, tira al centro, atención, vendrá para el jugador Rodrigo Vargas, la tiene Vargas, la filtró, ¡Oh! ¡Viene Pájaro! ¡Oh! ¡Por encima del techo! El portero que dijo que no y está sentido, esta vez la pierna me parece, lo es el mismo brazo, la muñeca creo, ¿no? Parte del hombro, está sentido el portero, qué gran atajada, y el portero del conjunto Potosíno a Jorge Rudd, por el reclamo me parece cuando vieron el cartón con dos minutos de adición, hay tarjeta amarilla. Para Guayar es roja, doble amarilla, ¿es eso? ¿Qué te parece? Mirá, realmente peor no podía ser la cosa, y mirá, fíjate, en lugar de hacerle bien la adición para el conjunto de Gualdinegro, lo perjudica, porque va a terminar perdiendo uno de los hombres fundamentales para el próximo partido de liga que tiene el conjunto de Gualdinegro. ¿Con quién juega, Ramiro? El Tigre juega con Bolívar, Gonzalo. ¿Con Bolívar? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Lo ganó, señoras y señores. Se terminó, se terminó, se terminó. Nacional Potosí da al batacazo en la décima jornada. Aquí en Achumari le ha ganado a D-Strongues por un gol contra cero, con la figura del partido Harold Reina anotando para el plantel de la banda sangre que toma aire, que toma impulso para la Copa Samaricana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!